¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con su proveedora de neumáticos, la italiana Pirelli porque Pirelli ya homologó los neumáticos de 2020 a petición de la FIA y bueno durante la reciente edición del Gran Premio de Estados Unidos disputado en Austin, Texas los pilotos pudieron probarlos por primera vez y bueno, hablemos un poco de aquello Pirelli quiso que los pilotos probase lo neumático de la próxima temporada 2020 a la Fórmula 1 durante la reciente edición del Gran Premio de Estados Unidos los distintos participantes fueron suministrados con dos juegos extras durante la jornada del viernes para que tuvieran una primera toma de contacto desafortunadamente para las pretensiones de la marca Pirelli los pilotos terminaron muy descontentos con el comportamiento de las nuevas gomas un nuevo compuesto que según la marca italiana tiene una ventaja de trabajo más amplia lo que va a permitir a los pilotos empujar con más vehemencia sin miedo a sobrecalentar y destruir los neumáticos bueno, Pirelli está convencido que gran parte del descontento vino por las temperaturas y no solamente bajas que experimentó el Circuit de las Américas durante el día viernes pero el feedback recibido fue tan negativo que tantos pilotos diferentes que los italianos se quedaron con el gesto torcido bueno bueno bueno, en la última carrera en Jazz Marina el gran premio de Abu Dhabi los pilotos van a volver a probar los neumáticos presumiblemente en condiciones idóneas que deberán transmitir una mejor sensación sin tener en cuenta tal y comentó el CEO de Pirelli Motorsport Mario Isola que se estaban montando las gomas en un vehículo con una puesta a punto realizada para otros tipos de compuestos lo que siempre complica el sacar el rendimiento bueno más sorprendente resulta sin duda la respuesta del propio Mario Isola que el propio Mario Isola dio sobre sí de recibir de nuevo un feedback negativo de los pilotos en Jazz Marina habría tiempo para cambiar el tipo compuesto y bueno y es que el máximo representante Pirelli afirmó de forma rotunda que no de hecho explicó que los neumáticos iban a ser estos porque ya estaban homologados tal y como había querido la FIA para bien o para mal los pilotos podrán volver a probar los neumáticos de la próxima temporada pero ya saben que la información les pueda espero ya saben que la la información que le pueda retransmitir a la marca difícilmente podrá ser tenida en cuenta y con esto me despido adiós camifuera chao chao